Y en este preciso momento se han de estar preguntando Pero oye Edgar, ¿qué haces en las carreras callejeras? Vean nada más los autos que están llegando Y recuerden que el día de hoy estamos consiguiendo autos de películas Y esto solamente quiere decir una cosa Así es, vean nada más esto El primer auto de película que vamos a conseguir el día de hoy Solamente si ganamos la carrera 3, 2, 1 Rojo, no, 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 madre mía, ya perdí No, puede ser Muy rápido metiste el nitro, Brian 3, 2, 1 Vamos, eso sí fue un buen shot de nitro Adiós, Mónica Ganamos Bueno, ganamos limpiamente, ¿no? Casi pierdo la vida en mi auto Que vaya, está intacto Bro, no sé si correr en calzones te dé suerte Pero perdiste, bro, perdiste Y aquí tenemos el auto Tenemos el primer vehículo Vaya que jugar esa carrera fue cardíaca Pero lo importante es que obtuvimos la victoria Y venimos con un nuevo auto directamente hacia nuestra casa Y en ese momento lo voy a probar con el nitro Es el momento de meter turbo 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Ahí está! A ver a cuánto vamos ¡Oh! ¡No manches! Y ahí está, gente Tenemos el primer vehículo Vamos llegando a la casa con todo el estilo Y obviamente tenemos que estacionar esta belleza Este auto de película Justamente por aquí Darle un vistazo Y vaya tremendo vehículo Tenemos la ubicación del siguiente vehículo Solamente que hay un ligerito problema Y es que supuestamente se han visto dinosaurios en la zona No sé realmente qué esperar Así que tenemos que ir muy listos Ok, me preparo por si acaso Y ahora sí ¿Qué rayos ocurrió aquí? ¡Oh no! Era real Vean esta locura Tenemos dinosaurios justamente enfrente de nosotros ¿Cómo rayos vences a un dinosaurio? ¡Oh no! Y ahí están los autos Tengo que entrar por ellos Se están incendiando Primero Tengo que deshacerme ¡Wow! Tronó el primero ¡Oh! El segundo Y muy pronto Podría derribar el tercer auto Y con eso Vencer al dinosaurio Que está justamente detrás de él ¿No? ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Perfecto! ¿Vieron esa maniobra? Tengo que entrar Tengo que encontrar algún vehículo En la parte de adentro Es imposible derribar a un dinosaurio O sea ¿Cómo es que se hace? Abro un espacio para entrar ¡Perfecto! Y ahora sí entramos a la zona Tengo dos estrellas ¡Oh! Hay un vehículo ahí Justamente ese vehículo Me podría llevar Y ahora Dos por uno ¡Oh! Eso me da tiempo Para agarrar el vehículo Escapar de la zona Y vean esta locura Otro auto de película Así que tomamos el vehículo Salimos ahora mismo Nos marchamos aquí Vean este jet ahí Bueno Lo importante es que tenemos Nuestro auto Estamos cerca Y así es Mi segundo vehículo Ahí está Bueno El primero fue de hecho Y ahora simplemente Estacionamos esto Oigan 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 No se está viendo Nada mal esto Lo importante es que Uno termina Así que Vamos a darle Gente Hemos llegado a la siguiente ubicación En ese momento Simplemente tengo que hacer Un salto fácil Ok Tres Dos Uno Vamos ¡Uh! Eso estuvo cerca Ahora sí Estamos en el lugar Oigan Estos autos Pintan muy bien Y vean nada más Con lo que nos hemos encontrado Esto saldrá bastante bien ¿Me podría llevar Los tres vehículos? ¿Sí? Porque enfrente Se encuentran nada más Y nada menos que Mac Así es ¡Wow! Vamos a hacer esto Aunque vaya Veo que sí hay un poco De seguridad en la zona Así que Vamos a hacer esto En modo sigilo Ok Y en este momento Voy a saltar por aquí Tenemos que entrar en modo sigilo Bro Bro Yo sé parkour Vean este parkour Vean este parkour ¡Uh! ¡Vamos! Y hemos entrado en modo sigilo Ahora brinco al auto ¡Uy! Eso estuvo cerca El tipo no me ve Está ocupado Está como escribiendo algo Checando su teléfono ¿No? Creo que no me ha visto Creo que tengo la oportunidad Perfecta para entrar ¿Hay alguien detrás de mí? No Absolutamente nadie ¡Adiós! ¡Hermano! ¡Oh! En este momento No han sonado las alarmas Lo hemos hecho bastante bien Nos vamos un poco Por la parte trasera Y creo que esto puede salir Bastante bien Le voy a dar uno pequeñito En la cabeza Ok Simplemente desmayarlo Y listo Franklin ¡Pum! ¡Hoy está! Lo desmayamos Y creo que nadie se ha dado cuenta Ok Nos faltan solamente dos tipos No quiero llamar absolutamente La atención de nadie Pero ese tipo ¿Cómo es que no nos ha visto? En este momento Le parto la cara ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Me han visto ¡Me han visto! ¡Mayday! 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 Bueno ¿A quién le pido ayuda? Si soy yo solito Vamos corriendo Y... ¡Hola! ¡Hermano! Ok Creo que he mandado a dormir a todos Es momento de obtener nuestro auto ¿No? Vean a Mac Vean esta locura Pero también tenemos A nada más Y nada menos Que a este gran personaje Que por cierto ¿Cuál se llevarían ustedes? ¿El número 1? ¿El número 2? ¿O el número 3? Yo en este caso Me llevaré el número 3 Así que ¡Cuchao! Y ahora pensándolo bien ¿Cómo vamos a guardar Esta joyita? Justamente aquí Bueno Creo que si cabe ¿No? El garage de Franklin Es muy grande Ahí está Perfectísimo En este momento Vamos a robar De una manera profesional Nuestro siguiente vehículo Que creo que ya lo alcanzo A ver Si se ve justamente Ahí al centro Y nada Vamos en paracaídas Pero no tenemos Que ser detectados Así que Vamos hacia un lado Wow ¿Qué está pasando ahí? Simplemente veníamos Por un vehículo Y vaya Todo lo que nos hemos encontrado Vamos Oh no Voy a quedar en el agua Oh no Bueno Ya me tocaba baño Oh Ahora sí Entremos a la zona Filtrémonos en el lugar Y vaya vaya ¿Qué estoy viendo por aquí? Ah mira ¿Quién me encontré aquí? Espera un segundo ¿Esto es calamardo? No, no, no ¿Es Patricio? No, no, no Es nada más Y nada menos Que un cangrejo Y plantón Ok Ahora entiendo todo Es el vehículo De la película De Bob Esponja Así es Les gané Él mencionó el nombre ¿No? Voy a entrar Como los profesionales A los golpes Y si es que Me vencen el día de hoy Le dejo mis autos A Héctor Héctor Si estás viendo este video Mis autos son para ti La casa de Patricio No manches Patricio Salúdame Soy tu fan Vamos a hacer esto Entramos Y a los golpes Pum Ahí está Nos derribamos A Don Cangrejo ¿Qué es eso? Oh no Oh no Se mandó a volar Salió volando como Una bolita ¿No? Pero bueno Lo hemos conseguido Tómala Por quitarme un dólar Ok Vaya Es momento de irnos de aquí Ha salido el momodísimo Si yo sabía que vivía debajo de esta piedra No no bro 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 Soy cuate Tenemos que intentar que no se levante Ok Oh ya está Oh no manches Está gigantesco Patricio ¿Qué comiste bro? Tengo que huir en este momento Creo que puedo tomar ese helicóptero Tomar el vehículo Y marcharnos de aquí Si es que Patricio No me baja primero Ay no Me va a partir todos los huesos Vamos 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 No Ok creo que le voy a hacer La triple mortal Triple H Inversa Invertida Y si resumido Voy a saltar arriba de Oh Increíble Pero saben que Creo que no me iré en helicóptero Me llevaré el auto Así normalmente Porque no lo pensé antes Y ahora si nos vamos de aquí Adiós Patricio mamado No puedo salir Se me atoró el queso Estuvo cerca esa eh Vean esto Es una carne Un queso Una lechuga Y cuatro pepinillos Nada mal eh Colocamos nuestra hamburguesa Justamente en su lugar Y vaya la cantidad de autos Película que hemos conseguido Se mira bien el garage eh Yo conozco todas estas películas ¿Y tú? Esto si le llamo Un garage de lujo En este momento Estoy a punto de conseguir un vehículo El cual solamente Cuando caiga la noche Se puede ver Debido a que esto Es un misterio ¿Saben de qué estoy hablando? Solamente lo podremos ver Hasta que realmente Caiga el sol Hasta que realmente Sea casi de noche Pero en un lugar específico En la iglesia Más antigua De los santos Si gente Me estoy dirigiendo para allá Probablemente voy a morir Pero no pasa nada Espero no morir Vamos a esa iglesia El sol está cayendo Y el momento Está llegando Vamos a ver con el teléfono Vamos a acercarnos Y la zona se ve despejada Y ahí está el vehículo Justamente enfrente Esperen un minuto No está solo Ok Ok Vamos a acercarnos Muy tranquilamente Y vamos a averiguar Cuál es la mejor manera De hacer El robo Del siglo ¿Qué es eso? ¿What? Esperen un segundo Ahí al fondo Se ve a alguien Justamente Detrás de una casa Vamos a hacer esto Nos acercamos Lentamente No tiene cabeza Tengo un poco de miedo Porque No tiene cabeza Creo que soy la única persona Que dice Detente Por favor Ven Hay alguien más Aquí también No solamente Yo y Chucky No tiene cabeza Pero ¿Cómo es posible? Ok Creo que puedo llegar Por la parte trasera Y vencerlo Muy rápidamente Vean esto Vean esto Y estoy detrás de Chucky Sin cabeza Es una locura Y ahora Ok Creo que lo he logrado Ahora Vamos a tomar el vehículo Nos subimos A la máquina del misterio Y salimos Ahora mismo De aquí Eso fue más fácil De lo que yo pensaba Hay una persona Ahí gritando Oh Oh No lo voy a ayudar Yo me voy de aquí Tranquilamente Me salgo Con la vía Y obtenemos Oh Oh ¿Qué pasó? What? What? Chucky Chucky calvo ¿Eres tú? ¿Qué onda? Es Chucky sin pelo ¿Será que hemos descubierto Un misterio De las afueras De los santos? No lo sé gente Pero bueno Yo huyo de aquí Y tenemos el auto Así que vamos directito A la casa Y oigan Llegué con la máquina Del misterio Y vean Quién venía arriba Chucky Pero completamente normal Esto sí se salió de control Y también vean esto Me encontré Estos autos Ya estaban aquí en mi casa Y nunca los había visto Como por ejemplo También este Esto fue una locura ¿No lo creen? Esto realmente fue una locura Conseguir Los autos De películas Así que si te gustó el video Deja tu me gusta En ese momento Suscríbete al canal Para llegar a 3 millones Ve a ver este video Y nos vemos En próximos videos Adiós